Estamos muy sorprendidos por este proyecto que se está trabajando y los anuncios que han hecho con respecto al impuesto del vino. Por eso nos hemos puesto en contacto con la provincia de Mendoza, con el ministro y a través de los gobernadores, para poder ir buscando alguna alternativa de solución a todo esto. Como dice Martín, hay que empezar a dialogar, a tratar de consensuar. Estamos reunidos también, esta tarde en San Juan nos reunimos con todas las cámaras para tratar este tema y trabajando principalmente con los distintos ministerios de la Nación para que revean esta postura y que de alguna manera pueda sacarse este impuesto al vino que le quieren colocar. ¿Qué opinan con respecto a que consideran al vino como perjudicial para la salud, considerándolo a la misma altura que la cerveza y las gaseosas? Sí, la verdad que eso no lo había escuchado nunca, pero según las cosas que la documentación que hay de la Organización Mundial de la Salud aconseja siempre tomar un vaso de vino diario, no en exceso, sino con moderación. Así que, y aparte, el vino está declarado como bebida nacional, el 24 de noviembre estamos festejando en todas las provincias vitivinícolas. Y bueno, de alguna manera lo que pretendemos es que esto se revierta en favor de todas las provincias vitivinícolas.